Los dueños de octavos, somos familia y socios todos, yo me metí, le dije, no piquen la caseta, cuando le di la vea, dicen, sobre todo, y si lo cogieron arrendado, o emprestaron, y hay que sacarlo, en hoy no es como manda, para entregarlo a quien ellos se lo cogieron emprestado, o visen un sacrificio para comprarlo, no pueden picotearla, picotearon la primera, yo me metí, le dije, no señor, señor oficial, permiso, no pueden picotearle su signo a él, yo me hago responsable a organizarlo como manda, y no picotearse, porque somos todos pobres, y eso fue el esfuerzo que hicieron, quizás si fue emprestado, arrendado, para devolverlo para atrás. Hay que pagarla, no llega Murarta, nosotros estamos trabajando en familia aquí, para buscarnos el día a día para nuestra familia, y cuando regreso, lo que encuentro, este atropello, que me da ganas de llorar, porque nosotros no estamos haciendo cosas malas, nosotros estamos trabajando, no tenemos empleo, entonces, que nos busquen un empleo, para nosotros trabajar, gente profesionales, trabajando, pelando plátano, ofreciendo apoyo, para ganarse la vida de su familia, porque no tenemos un empleo, porque todo aquí, en República Dominicana, es por política, y por el que tiene dinero, pero nosotros somos pobres, y no tenemos dinero, por eso estamos batallando, para lograr un esfuerzo, y echar nuestra familia hacia adelante, muchas gracias. Ok. No pueden picarnos. Dinero prestado, pagando crédito. Dinero prestado, nosotros somos familia todita, y apoyamos el dinero a los carritos, para ellos, para ellos, porque es ese chingecín, para poder hacer lo que hicieron, y no pueden, no pueden venir. Dinero prestado. Atropellar, 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 para poder sobrevivir buscando la comida, como todos, están sobreviviendo. Entonces, ¿por qué es que ellos nada más tumban la de este lado aquí, y las otras se quedan? Entonces, tumban unas palitas, y las otras se quedan. ¿Qué hay ahí? Que pueden tumbar las otras, y nosotros no vayamos nada. Supuestamente. Supuestamente no vayamos nada. El dinero que vale aquí, digamos. Entonces, aquí lo que vale es el poder. El dinero que vale aquí, digamos.